El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá de nuevo sobre la carretera en el Bypass Claudia Lars, que viene del lado de Opico hacia Sonzonate Pues hoy tiene una nueva atracción este lugar, créanme que hoy 25 cae como a niño trompecuche, como dice ¿Cómo se llama este allá? Ya se me olvida, la niña Caro Pues ahora estos diques, como usted está viendo acá, miren, acá la gente se está viniendo a bañar Y la cipotada, ¿cómo se llama? No deja de aprovechar las circunstancias, ¿verdad Gerardly? Mira, esto hasta a mí me ha sorprendido Y a la vez es algo bonito, porque los niños están aprovechando esta agua que va corriendo acá O sea que el objetivo es para los sembradíos, pero los niños pues lo aprovechan, ¿verdad? En este momento está siendo un clima bastante cálido aquí en el país Así que me imagino que esa es la razón por la cual no solo niños, hay adolescentes, hay papás, mamás, ¿verdad? Grupos de familia disfrutando acá en esta zona Mira, ¿y cómo está el agua? Fresca, fresca, fresca Y uno pusieron, mira, mira está ese camión, mira, pusieron la sombra allí Mira, han puesto la sombra, hay unas sandías por ahí, ¿verdad? Ah, sí Ajá, hay unas hieleras Así que yo creo que la familia viene en plan de divertirse, ¿verdad? Porque es algo gratuito Pero es algo que a mí me llama la atención Sí Hay unas especies como de caracoles Sí, ya lo vi, acá está, vean Aquí está Mira ¿Cómo? Mira, mira, esto no es eso Ah, sí, son caracolitos Y ahí están ahí en las paredes Ahí hay más Mira, ¿y cómo están los chicos? Mira Acá bañándose Aquí vienen unas chicas, aquí por este lado también Vamos a ver Hola, ¿qué tal? ¿Está rica el agua? Sí ¿Primera vez que andas por acá? Sí ¿Te gusta la piscina? Sí ¿Cómo te llamas? Helen Ah, Helen, me da mucho gusto conocerte Mira, qué rico que se anden divirtiendo acá, ¿verdad? Oh, chica Ah, mira, está bien que se divirtiera Ella se llama Andrea Andrea Tiene nueve años, yo tengo ocho Está bien ¿Y te ha gustado venir acá? Sí Qué bien Grandioso Bueno, sigan disfrutando ahí Gracias Bueno Así que nosotros vamos a venir por acá Miren cómo anda A la cifota Yo creo que ahí hay más todavía Sí, hay más antes Ah, y aquí se desvía el agua, ¿verdad? Buenas, con permiso Por aquí se desvía un poco el agua también Ah, mire que Ah, ya está tobogán incluido Vení, vení a ver Vení a ver Vení a ver Con permiso Voy a pasar Ahí va, ¿verdad? Ahí va, eh Bárbaro Con tobogán incluido Está bueno aquí, ¿verdad? Ya se ahorra un par de pesos Uno acaba Miren Miren No, becheles Aquí ya está la diversión garantizada Miren No, aquí hasta me dan ganas de venir Miráme Jajá Uh 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 Qué chivo está esto, ¿verdad? Miren Miren Ahí para ver Uh 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 Y de gratis Imagínense estos Estos regadillos Se convierte en el gol Una atracción Increíble Pero así es, amigos Yo creo que voy a vencer Voy a ir con el staff Miren, ve Cómo se divierte, ve Uh 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 Aquí va Aquí está Aquí está Uh 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 Debole pues Uh 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 no hombre aquí hay una diversión que es mejor tobogán que este verdad y hoy 25 ya habían venido ustedes por acá pero para mí es un descubrimiento esto yo pensaba en bañarme un día de estos pero hoy ya sé que lo vamos a hacer y ustedes son cerca de la zona ya pero esta agua no no te daña la piel por algunos químicos ni nada está bien está bien y trajeron su hielerita y todo hasta qué horas te acostaste 12 bueno pero con este relax acá ahora si no yo voy a venir que en qué kilómetro estamos kilómetro 34 ah bueno ya voy voy a ir a ver cómo lo haya sabe el kilómetro 34 34 ya está miren ahí está kilómetro 34 está esta atracción acuática señores dale no hombre hasta el chucho de valla pues jajaja aquí está mejor que termos de río y de gratis miren está aterrada no hombre gerald y qué te parece esto me gustaría estar ahorita con este calor con este calor que se siente en este momento y disfrutando en familia fuera de serie y gratis o sea que hoy los balnearios se van a poner en quiebra con esta atracción de hecho es una atracción porque si podías ver hasta los perritos que andan por ahí en familia incluidos los perritos de la casa y mira lo que me llamó la atención que es la manera como los niños adquieren a su resistencia ante los anteriores porque acá mira que que COVID que gripe ni 8 cuartos aquí miren niños 100% saludables verdad y acá pueden ver que la sequía sigue ahora para allá o sea que se va dividiendo conforme va conforme va como se llama avanzando hey un gusto gracias ahí es bueno gracias pues vamos a ver si lo colocan de nuevo no está muy no hombre adultos y niños aquí es parejo señores hey voy a venir a los del staff a que nos bañemos acá mira allá traen el chuchito y lo tiran el chucho allí lo tiran ah no sabe nadar ah ustedes andan con el chuchito bañándose mire ya está todo frillento hasta ya lo dice y se tira con el chucho como te llamas a beberly enséñanos cómo te tiran con el chucho vamos a ver ay 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 si ya la sentí así hay para ver no la verdad que esto está increíble que haces tú mostrame ay 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 divertido para grandes y chicos si mira todos acá quienes de ustedes amigos se bañaban con sus primos así en manadas en grupos y no necesariamente en una acequia sino que en un río la verdad pero es que estos chicos se los han pasado bastante bien y en un 25 pues vamos a preguntarle a ella que tal como le va por acá aquí están los adultos mire y que tal como le está pasando por acá ah vienen seguido por acá bañarse primera vez pues mire un día de eso pero mira allá hay otro grupo allá hay más gente miren o sea el salvadoreño se rebusca por divertirse y más por ahorrarse un par de pesos verdad así que vamos a venir en otra oportunidad con el equipo del youtubero salvadoreño nos vemos y con esas imágenes de los hipotes que pasó subanse todos de un solo ahí y ahí nos vamos a ir despidiendo cuando se tiren todos de un solo a la cuesta de vaya que de su vuelta viene subiste vamos a ver ahí si cabal vaya pues a la cuesta de uno dos tres nos vemos en un próximo video jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patechucho querida abuelita nada le pasaba el patechucho el patechucho